... al 2011, he sido elegido como presidente, el congresista Wonga ha sido elegido como vicepresidente de esta comisión y en los próximos días vamos a estar convocando a una próxima sesión donde se trabajará, se verá, se aprobará el plan de trabajo y el reglamento de esta comisión con el firme compromiso de investigar, de llegar al fondo en una serie de denuncias que se han hecho por la prensa, que se han hecho por los órganos de control sobre posibles actos de corrupción. El compromiso es de lucha frontal contra la corrupción, de lucha frontal contra la impunidad y en ese sentido estará abocado nuestro trabajo, que será un trabajo objetivo, neutral, sin persecución política pero firme en denunciar los hechos que encuentre la comisión. ¿Tú también lo que los zapristas denunciaban es que esto iba a ser una cacería de lucha específicamente contra el presidente Alan García? Todos los gobiernos se investiga al gobierno anterior, hemos tenido comisión investigadora del gobierno de Alberto Fujimori comisión investigadora del gobierno de Alejandro Toledo y siempre se ha dicho que hay persecución política, pero esto no es así, es un procedimiento saludable para la democracia es un procedimiento que favorece la transparencia, favorece la lucha contra la corrupción y contra la impunidad y además tenemos nosotros la obligación de establecer también algunas propuestas legales para luchar contra la corrupción y evitar que posibles hechos ilícitos o delictivos se repitan. Congresista, congresista, si me permite, por favor. Ustedes tienen 360 días para trabajar, ¿cuáles son los puntos que van a investigar o si es que a lo largo de todo este año van a ir incorporando denuncias? Bueno, los puntos están establecidos ya en la moción que ha sido aprobada básicamente vamos a centrarnos en los decretos de urgencia, decretos legislativos que exoneraron de procesos de control a una serie de obras públicas vamos a ver también los indultos humanitarios y vamos a ver el accionar de determinadas instituciones públicas como COCOPRI, el Banco de Materiales, entre otras estas van a ser las áreas principales de trabajo y a partir de aquí, si surgen algunos elementos nuevos, pues también se investigarán y la comisión recibirá información también de la ciudadanía de los órganos de comunicación. ¿El testimonio del expresidente Alan García va a ser en sesión reservada? También se van a solicitar las actas del Consejo de Ministros para identificar cuál es el origen de estos decretos legislativos estos decretos de urgencia y ver qué vinculaciones han tenido con posibles ilícitos. ¿El testimonio del expresidente Alan García será en sesión reservada? Eso lo definiremos en la comisión, pero sin duda habrán algunas sesiones secretas por la naturaleza de la investigación eso lo estableceremos, serán audiencias cuando hayan declaraciones de algunos exfuncionarios se evaluará en la comisión si es que van a ser sesiones públicas o reservadas por el bien de la investigación. Cristian y volvemos contigo.